Las incorregibles gauchas contraatacan. Tras permanecer alejadas de los reflectores, ahora Leticia Altamirano y Paula Ávila vuelven al escenario para revelar algunas perlitas de algunos personajes como Jean Paul Santamaría, quien hace unas semanas habría dejado entrever que la dulce Leti se dedicaría al oficio más antiguo del mundo, según algunos. Que deje de ser tan reprimido, que abra sus alas y huele en este mundo tan lindo. Que sea feliz simplemente, no importa con quién, con qué. Que sea él, que disfrute de su sexualidad plenamente, que es lo más lindo, o sea, que sea él. Que viva feliz sin mentiras y sin mundo de ilusiones. Cada uno con su vida sexual y su vida privada hace lo que quiere. Yo apoyo a las personas que dicen yo soy gay, yo soy feliz así, y está perfecto. No hay nada más lindo que poder ser uno y disfrutar su vida, ¿entendés? De eso no hay ningún problema. El problema es que esta persona habla cosas de mí que no son ciertas, proyecta su vida y la de su novia, los mensajes que me mandan. Y la verdad que yo no tengo por qué fumarme una persona así, porque yo nunca le hice nada. Yo trabajo de modelo, no soy prostituta, tengo una familia hermosa, tengo un trabajo hermoso, tengo una vida hermosa, y no me gusta que hayan calumnias de mi persona, porque no me las merezco. Sálvese quien pueda de sus afiladas lenguas. Su compañerita uruguaya, Romina Gachoy, no se escapó de la singular ironía que manejan a la perfección esta dorada dupla. Ya debe tener su agenda completa con sus clientes. Sí, muchos trabajos. Así que... ¿Clientes de él? Sí. Sus clientes, no sé, mi abuela tiene clientes porque vende ropa. ¿Y de qué vende? No, no sé, pero sé que tiene clientes. Tiene una agenda muy ocupada. Sí. Aparte no se va a apacar con ese cuerpo tan hermoso, esa cara. No, 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 no hay chance de que vengan... Ustedes le querían dar un chance, pero para que les cargue las maletas, ¿es cierto eso? Y porque yo estoy necesitando a alguien que me lleve las maletas. Y que lleve la ropa de luz. Tenemos mucha ropa, mucho maquillaje, así que estaría bueno. Si me quiere dejar su currículum, lo aceptamos. Vamos a estar este sábado en Maroma con un show super sexy. Presentando nuestro primer show con el grupo. Exactamente, vamos a hacer un show de pintura. Va a estar muy bueno y también nos esperamos el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Va a estar Calimba. Espero encontrar novio ese día, un novio que me ame, que me quiera. Para que vengan los chicos peruanos a ver si conseguimos algún novio. El Día de los Enamorados, así lo podemos festejar. Paula Ávila cambió el tono de sus declaraciones para referirse a los rumores de su vinculación con Nicola Porchela. Recordemos que el guerrero aseguró que solo conversaron por unos minutos. Estuvimos 10 minutos ahí, nos encontramos con él y con la persona que la maneja. Entraron a nuestro box a saludarme y se quitaron. No hubo nada de nada. Yo ya lo conocía de la vez que vine porque vamos al mismo gimnasio. Y porque tenemos a esta persona en común que es nuestro representante. Me lo crucé en el boliche, nos invitó a tomar algo, lo saludamos, entramos a su box. Lo fui a saludar así y justo me sacaron una foto. No pasa nada y como aclaré, si hubiese pasado algo, yo no sabía que él estaba de novio. Angie, por favor, quédate tranquila, no pasa nada con Nicola. Tómense el licuadito tranquilos, sean felices.